En sesión extraordinaria, el Pleno de Cabildo Moreliano ratificó a Javier Valdespino García como secretario general del Ayuntamiento Capitalino. El nombramiento que establecía el tercer punto de la orden del día sí se concretó, pero no la toma de protesta del funcionario, debido a que se encuentra fuera de la ciudad por razones de salud, según se dijo en la sesión. Valdespino García desempeñó el mismo cargo durante los poco más de tres años y medio que duró Fausto Vallejo Figueroa al frente de la alcaldía, antes de pedir licencia para irse a la competencia por la gubernatura. ¡Gracias! ¡Gracias!